¿Qué pasó con Adolescentes Orquestas? Hoy estábamos hablando de eso y siempre es una conversación obligada para mí como cantante y como ex integrante de esta orquesta. Fíjate, Adolescentes hoy en día no es lo mismo. Hay mucha gente que tiene muchas orquestas a las que llaman Adolescentes. No son, por supuesto, los originales. Pero, sin embargo, la gente disfruta de músicos interpretando éxitos de una orquesta muy famosa que les trae muchos recuerdos. Tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que la gente lo disfruta. El lado malo es que no estás siendo 100% honesto con la gente y diciéndole que eres algo que no eres. Así es. Adolescentes Orquestas siempre tendrá un lugar en el corazón de la gente a la que le gusta la buena música. A la que le gustan estos éxitos. Y ahí se va a quedar. La división de los socios fundadores de esta orquesta causó la separación de nosotros como cantantes. Cada quien haciendo su trabajo. En mi caso, estoy muy orgulloso de poder seguir adelante. Seguir escribiendo y seguir grabando. Y con la esperanza de poder hacer de mis temas lo que fueron, lo que han sido, lo que son las canciones que se pegaron con adolescentes que grabé. Así que ese es el trabajo. Seguirlo haciendo. Seguir intentando. Intentar, intentar. Nunca desistir. Siempre persistir. Hasta lograr. Subtitulado por Marie Arias.